Sunrise, el amor da surprise Mami contigo no voy a coger fight Dice que se cae todo lo que está high Pero yo sigo operando con Jesus Christ Me creías audaz, no hay amor eso jamás Sexo con todas me salió más eficaz Amor, amor de la raza No pita más de lo que da Y para qué llorar, para qué sufrir Si algún día mi corazoncito dejaría de latir Y para qué llorar, para qué sufrir Si Dios me trajo este mundo es para ser feliz Y para qué llorar, para qué sufrir Si algún día mi corazoncito dejaría de latir Y para qué llorar, para qué sufrir Para qué, para qué Para qué esforzarme por una persona Que no me valora Y entendí que uno nada gana si llora Tú eres incongruente, juguetes con mi mente Pero el dolor es pasajero, no pa' siempre Personas como tú pa' la bajada se arrepienten Porque tarde se te acuentan de lo que pierdes Me mataste, pero volví a vivir Voy a ser feliz y a sorreír sin ti No vale la pena por alguien así sufrir Me enamoré ciegamente pa' que te voy a mentir Pero voy a salir con mis frenes y olvidarme De esa persona que mal suele causarme El masoquismo lo inventó un cobarde Tuve el valor de esta plena dedicarte Y para qué llorar, para qué sufrir Si algún día mi corazoncito dejaría de latir Y para qué llorar, para qué sufrir Si Dios me cajo este mundo es para ser feliz Para qué llorar, para qué sufrir Si algún día mi corazoncito dejaría de latir ¿Y para qué llorar, para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Son debilucho y pa' hablarte claro Comprate un cerrucho Pícate tú mismo y métete en un cartucho Eres feliz, bien feliz Se aclaró el cielo gris No pasé la prueba porque era un amor Aprendiz, ya no creo en el amor Porque eso es moda Amor pa' ninguna y sexo pa' todas Te creías audaz No hay amor, eso jamás Sexo con todas me salió más eficaz Y para qué llorar, para qué sufrir Si algún día mi corazoncito dejaría de latir Y para qué llorar, para qué sufrir Si Dios me cajo este mundo es para ser feliz Para qué llorar, para qué sufrir Si algún día mi corazoncito dejaría de latir Y para qué llorar, para qué sufrir Para qué, para qué Faster el huichara, el huichara El chawi, prende el guawi Uh, lleno y me, eh, eh O amor por ninguna Hola menina, sexo para todas Hola menina, sexo para todas